Música Otro día para compartir con ustedes aquí en el show de los huesitos donde aprendemos cada vez más y la gente en la calle me dice, Jorge casi no hablas de la articulación de la rodilla porque cruje, porque suena entonces hoy a los personas que me han encontrado en la calle que me han preguntado pues va a este programa y la pregunta es, ¿por qué crujen las articulaciones? ¿por qué suenan las articulaciones cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando nos arrodillamos? en fin, vamos a explicar qué pasa con las articulaciones realmente y qué pasa con esa situación que muchas veces inquieta ¡Georgi! Señor ¿Pero por qué estás acostado, hombre? Ah, Jorge, descansando Pero nada, te mantienes No, mucho estrés, mucho estrés ¿Mucho estrés mecánico o mucho estrés qué? ¿Emocional? Mecánico Mecánico Sí ¡Georgi! Señor ¿Por qué chasquean las rodillas? ¿Por qué crujen? ¿Por qué crepitan? Jorge, no sé Explíquenos Pues yo creería porque se desgastan Pues no sé, explíqueme Bueno, Jorge Por favor Son varias las causas, Jorge Hay causas que son básicamente mecánicas Cuando hablo de mecánico es por el tema del movimiento entre los segmentos En este caso, si hablamos de la rodilla, pues tenemos dos huesos Que ahorita vamos a ver, que son la tibia y el fémur Que pues básicamente están unidos por una cápsula Por ligamentos, por tendones Por músculos y tejidos conectivos En el interior de la rodilla, Jorge Hay un líquido que se llama el líquido sinovial, Jorge Ese líquido es el líquido que da la lubricación a la articulación ¿Líquido qué? Sinovial 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 Se dan unas burbujas de aire Dicen, pero ¿cómo? Porque es que ahí adentro hay una superficie Que está moviéndose con otra En este caso es el hueso Vamos a mirarlo Con cartílagos Y ese movimiento pues hace que haya Digamos que una congestión ahí ¿Cierto, Jorge? Sí, señor Entonces te voy a mostrar, Jorge, para que mires Este es el fémur Esta es la tibia Este es el peroné Acá Y tenemos, Jorge Un tejido Que se llama la cápsula Entonces la cápsula Lo que hace es que Mantiene Ese líquido en su interior Sí, señor Entonces ese líquido Es el que va a lubricar las articulaciones sinoviales Lo que se llama articulaciones sinoviales Porque tienen sinovia Hay articulaciones que no tienen sinovia Cuando nos movemos En su interior Se generan unas burbujas Esto es un compartimento cerrado Y tiene una presión negativa Entonces Con esa condición De ser una coaptación De estar ahí Cuando yo muevo Hace esto Tú no te acuerdas Cuando estabas niño Te sacaban las novias Y que tengo una novia Se trackeaba Se trackeaba los dedos Pero uno tenía una novia Pero no la tenía Había que esperar un rato Para que otra vez esta condición Se restableciera Y volviera otra vez a trackear Las burbujitas Exactamente Eso es patológico Jorge O sea es una enfermedad No El tema cuando es enfermedad Es el siguiente Yo tengo lo mismo Pero tengo Un daño del cartílago Entonces tengo artrosis Entonces tengo el cartílago O un menisco Que se me ha partido O tengo una fragmentación De esto acá Tengo hueso sucondral Hueso sucondral Hueso una lesión meniscal ¿Qué puede producir? Un clip El paciente siente Que cuando camina Siente un clip ¿Cierto? O sea la artrosis Produce crujidos La artrosis Produce ese tipo De crujidos De chasquidos Jorge ¿Cierto? Hablando de una artrosis Ya importante O sea no es que En los primeros estadios De la artrosis Uno tenga esos crujidos Pero Jorge Eso sería patológico Pero puedo tener Un sistema De ligamentos Que vienen por acá Unos ligamentos Unos tendones Que se pegan Al hueso Que pueden rozar Con otras estructuras Y ese roce No es patológico Sin embargo Jorge Hay unas alteraciones Mecánicas de la rodilla Que se pueden presentar Por hiper solicitud De ellos Es decir El roce De un tendón Con una bursa Si yo aquí tengo Entre este tendón Una bursa ¿Y la bursa qué hace? Disminuir El coeficiente De fricción O sea Que la fricción Sea menor Mira Si yo cojo Si yo cojo las manos Y empiezo a hacer esto acá Al principio No siento nada Pero si yo una hora Aquí la fricción Me hace que tenga Una laceración De este tejido En los tejidos Como la rodilla Y las bursas Y los tendones Están diseñados Para evitar Esa fricción Pero disminuirla En condiciones saludables Cuando hay imbalances Musculares Cuando hay lesiones Ahí viene el tema Georgie Que me encanta Del cerebro Yo ya tengo artrosis Entonces digamos Que este paciente Tiene artrosis Listo Queda definido ¿Qué hace el cerebro Georgie? Dígame ¿Qué hace el cerebro Georgie? Hace una cosa Que se llama Inhibición Del dolor Artrogénica Esa inhibición Artrogénica Georgie Quiere decir Que a nivel De centros superiores En el sistema nervioso central Modifica Como unas conductas Que siempre se llevan Cuando uno No tiene patologías Articulares Y esas conductas O esos lineamientos Para el cerebro Son cambiar La plasticidad Y la plasticidad Es una remodelación Permanente De cambio De lo que se tiene Y lo que se puede mejorar Pero también Adaptaciones Maladaptativas O sea Se llama Una neuroplasticidad Maladaptativa Entonces tener dolor Con artrosis Genera una inhibición Desde centros superiores Para que los músculos Que le dan La tensión La firmeza La estabilidad Y la condición De mandar información Desde acá hasta allá De cómo está la rodilla La posición Se ha disminuido Esa inhibición Inicialmente Artrogénica Que estoy hablando Aquí Georgie Es lo que estoy diciendo Me genera cambios Corticales Quiere decir Que la señora Que tiene Los crépitos Con dolor Es importante Que haya Un trabajo De rehabilitación Enfocada No en el crépito Sino en integrar Nuevamente al cerebro Para que la rodilla Funcione Como debe funcionar Más que pensar Que es que tengo Una debilidad muscular Y tengo que fortalecer Esa musculatura Eso es importante Yo podría tener Mucha fortaleza muscular Y tener Una artrosis Y tener los crujidos Todos los crujidos Duelen No Georgie Por eso te decía Mira El principio No duele Tener por ejemplo Los imbalances Que te decía ahorita Sí Tener mal alineamientos Femorotibiales Venga Miremos contigo Georgie No me vayas a rayar Con ese marcador Pero podría Mira Georgie La rodilla se mueve Para hacer Flex extensión O sea permite hacer Este movimiento Cierto En flexión Permite rotar Internamente Hace este movimiento Esto se llama Rotación axial tibial Permite tener un juego En valgo y en varo Que es este movimiento Hacia adentro y afuera Que son movimientos Accesores de la articulación O sea estos movimientos Los tiene la rodilla La rodilla no solamente Se mueve en flexión Y en extensión O sea extiende y flexiona Así Pero también hace Movimientos rotacionales Hace movimientos De traslación Georgie La rodilla El fémur Con la tibia Hace traslación Se traslada O sea lo que hace Es que se traslada Hace deslizamiento Y hace rotación O sea que te estoy hablando De muchos movimientos Que son mínimos Que pueden producir Que esos crujidos Los crujidos Son patológicos No Pero ya cuando tenemos Por ejemplo Georgie Mire lo siguiente Que me interesa mucho Que estés atento Ahí con la jugada Es que si yo tengo Una lesión Georgie Si señor Del ligamento cruzado anterior Este hueso Que es la tibia Vamos a estar contigo Tiene que estar Bien establecido Acá En términos De estabilidad Para que no se vaya Hacia adelante Y tengo una disrupción Tengo una ruptura De él Tengo una lesión Importante Yo que voy a encontrar Que la rodilla Es inestable Puedo tener un Crépito Ya si es patológico Resulta Y acontece Georgie Que ese ligamento Es un mecano receptor Que manda información Del cerebro De los cambios De qué De tensión De movimiento O sea Él se deforma Es un mecano receptor Pero al no tenerlo Me dice el cerebro Que no reconoce Donde está la rodilla De forma Como lo es Porque necesita De otros receptores Menos especializados Para ese ligamento Porque hay otros ligamentos Pero no Su especialidad es esa Esa es la inhibición Ah bueno Ya hay una inhibición Y hay una reorganización A nivel central Sí señor Esa reorganización Esa es la que nosotros Hacemos en rehabilitación De cambiar Para lo que el cerebro Es una cosa Que se constituye ya De mantenerse Hay que cambiarla Sí Entonces A mí me interesa Que el paciente Me explique Tengo crépitos Pero no me duele O tengo crépitos Pero me duele Pero más que quítame Los crépitos Es Venga Tenemos inhibición Que es Intracortical Una inhibición Córtico-espinal Que es la que me viene Me viene bajando Por acá Y tengo que generar Unos cambios De acá para arriba Y de acá para abajo Que es lo que me interesa Porque no solamente La rodilla Puede ser la cadera Puede ser el hombro Si no te duele Si no te duele No es un problema Ahora El sobrepeso El calzado no adecuado El estrés mecánico Articular Cuando Esas fuerzas Que generan los músculos Tienen la capacidad De soportar Pero no hay descanso Giorgi La rodilla Lo va a manifestar Otra articulación Una característica Es que empiece a doler Y que empiece a doler Puede llevar a que tenga Cambios estructurales Que generen crépitos Giorgi Una enfermedad No Hay que mirar Ahora si Hacer una historia clínica Valorar es Encontrar como estas Y decirte que vas a mejorar En términos prácticos Es que Puedas tener una calidad Articular saludable Jorge Y todo eso En Artros Consultamos en Artros Que nos llamen a Artros Allá estamos pues Deseosos de conocerlos Y atenderles Si señor Bueno Y a ustedes Mis amigos Hasta la próxima Chao 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 Chao